Un 7 de marzo del año 2019, inició el apagón más largo registrado en la historia de Venezuela. En los hospitales muchos bebés murieron al no poder utilizar incubadoras. Y fue así como la oscuridad le quitó a mi pequeño Andrés. Con tan solo días de haber nacido, no pudimos salvarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Café para el mejor músico del mundo. Gracias mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Es que solo a ti se te ocurre casarte un 24 de diciembre No puedes esperar a que saliera un poquito de esta barriga No es para tanto, mi vida Además, recuerda que en enero... Sí, 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 ya Ni me lo recuerdes Suficientes motivos tengo por los cuales llorar Sabiendo que me voy a ver como una yaca malamarrada Con toda mi ropa Bueno, supongamos que sí se va a ver como una yaca malamarrada Pero imagínese que va a ser la yaca más deseada de la cena Se va a ver Sabías que verte feliz es mi mayor debilidad, ¿verdad? No empiezo Claro que empiezo No sé qué hubiese sido de mí si no hubieses estado conmigo esa noche Sé que hiciste todo lo posible para salvar a mi pequeño Tranquila, María Todo va a salir bien Confía en Dios y confía en mí Tengo fe Y además confío Porque tengo una excelente doctora Te quiero muchísimo Tranquila, todo va a salir muy bien Te quiero Oh, por Dios, sueguita Hola ¿Cómo estás? Uy, pero qué sorpresa ¿Y eso qué me da de por aquí? Ay, pues todo el tiempo, todo el tiempo ¿Tú sabes? ¿Mi bebé cómo está? Muy bien, gracias a Dios Pero, uy, la verdad No tengo que preguntar cómo está usted porque usted está bellísima Ay, claro Claro que tengo sensibilidad Se ve más joven que yo mismo Ay, qué bien Eso es espectacular Mira, yo sé por qué no me dijo que venía Porque como es la casa de mi hijo Yo no tengo que estarle preguntando a usted ¿Cuándo vengo o cuándo no vengo? No, está bien, pero yo le voy a tener un cafecito Bueno, no se preocupe, no se preocupe Pero yo voy, yo voy, yo voy No, no Venga ¿Quién es aquí? Y le voy a tener su cafecito No, yo voy con usted, yo voy con usted ¿No le parece mejor que venga? ¿Quién es de aquí? No, pero vamos, ¿qué pasa? No, vamos a ver, venga, venga, venga No, vamos a ver aquí Ay, Dios, qué cochindad esta mujer Mira esto Uy, mire Hasta el cafecito lo botó No lava los limpiositos, los trapitos Todo, no lava nada La cocina cochina, todo cochina ¿Quién es de aquí, Azulita? Yo, no, no, yo no quiero, no me dé nada No me dé nada No, no me parece que se le laje No, este va a su huele raro No sé, no me gusta El azúcar, tape el azúcar, tape Lo que pasa, Azulita, es que usted no entiende una cosa Yo ya no estoy en las mismas situaciones de antes Donde podía hacer todos los oficios de la casa No, ahora yo tengo una responsabilidad mayor No, pero igualito Como cuando yo estaba embarazada de mi hijo No estaba con ese problema ¿Dónde está José que quiero hablar con él? Él está allá, en el cuarto, vaya José, José José, quiero hablar con usted ¿Qué pasó, mamá? Mire, yo le di a usted No sé qué es a la mujer, muchacha Pero usted no hace caso No hace caso Pero ¿y usted por qué tiene que estar metiendo esas cuestiones? ¿Y usted por qué me tiene que estar respondiendo de esa manera? Pero bueno, no se ve en eso No ve que ella es la mujer que yo quiero ¿Y cuál es el problema? No, 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 no No, pero con esa alegría de madre que viene Bueno, pero bueno, usted no tiene que estar en el claro No, 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 no No, no, no José, ¿no te parece que vas muy rápido? Amor Sí, mi amor Tenemos suficiente razón Sí, y gracias a su presidente Deba y ni también Amor, quita esa cara de dragón que tiene Que vamos a un matrimonio, no a un entierro Ah, no, pues se pasó de romántico Puede besar a la novia Ya va, ya va, ya va, ya va Espérese, ya va Tanto que le dije que no se casara con una mujer tan grande como ella Contesta, María, contesta Amor, ¿qué te sucede? Te noto un poco preocupada No, no pasa nada ¿Segura? Segura, mi amor ¿Tan rápido te arrepentiste de casarte conmigo? No, mi amor, no piense Es que soy muy feo No, mi amor Así más feito que un carrito por debajo No, no crea eso Lo que pasa es que mi hermana no ha llegado Estoy muy preocupada No, relájate No contesta el celular No, tranquila, relájate Esa está por llegar No te pongas así Menos mal y todo iba a estar bien Mi amor, ya va Dame unos segundos Un momento, por favor Por favor, aquí Amor, creo que... ¿Qué pasó, amor? Tenemos que ir a un hospital Ay Tenemos que ir a un hospital ¿Qué pasó, amor? Señora, disculpe Eh, creo que mi esposa va a dar a luz No sé, no sé, no sé qué hacer Eh Y el hospital está muy lejos ¿Quién es usted? Soy la persona que puede ayudarte No se preocupe Mi hermana es doctora Ella vendrá a ayudarme Su hermana no está Y el hospital está muy lejos Tranquila que yo puedo ayudarte Confía en mí ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mami, ¿y por qué me llamaste Jesús? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.